Uno de los temas más hermosos y frecuentes en el Evangelio según San Mateo aparece muy claramente en el texto de hoy, en el capítulo décimo. Se condensa en aquella frase, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Por cierto, quiero ofrecer aquí una propaganda a una página que se llama Gratis Date. Es la misma expresión pero en latín, dad gratis o dad sin cobrar. GratisDate.org es una página que se esfuerza por ayudar en la formación de muchísimos creyentes, muchísimos católicos en muchas partes del mundo hispanoparlante. GratisDate.org. Yo mismo me he beneficiado de lo que ofrece esa página y creo que es una manera muy concreta de llevar a realidad el Evangelio de hoy. Pero yo quería hablar sobre todo de la gratuidad. La gratuidad o la lógica de la gratuidad es algo muy propio. Podríamos decir que es lo característico de nuestro Señor Jesucristo en su misión. Gratuidad. Y se entiende bien cuando se hace la comparación con otra palabra que es la palabra transacción. Con mucha frecuencia yo hago la comparación entre las dos cosas. La lógica de la transacción que es la que uno ve por todas partes en este mundo. Consiste en que yo sonrío si me sonríen, yo presto si me devuelven, yo invito si me invitan, y yo pago y entonces me dan. Esa es lógica de la transacción. Pero si miramos nuestra relación con Dios, nos damos cuenta que a base de la lógica de la transacción, pues es imposible seguir. Porque somos pecadores. Cuando nos ponemos realmente en la sinceridad y en la verdad de nuestra conciencia, nos ponemos ante Dios, nos damos cuenta lo que dice el Salmo 131. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? O también lo que dice el Salmo 51, el gran Salmo del arrepentimiento. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, tú, Señor, resultarás inocente, porque yo, Señor, soy culpable. Y puesto que el pasado es irreformable, ante Dios nos encontramos en una situación de profunda indigencia. Y lo más hermoso es ver que este Dios, que tendría todas las razones y tendría todos los argumentos de su parte para hundirnos en la condenación, sin embargo, fíjate que obra de otro modo. Y ese modo es con un amor sobreabundante. Lo llamamos no solamente abundante, sino sobreabundante. Está por encima de la abundancia. Porque amor abundante se pueden dar, por ejemplo, dos personas que tienen una transacción, o más personas, Un grupo de amigos pueden darse mucho cariño, son muy felices de encontrarse. Una pareja de novios, una pareja de esposos, se da un amor abundante. Él la ama a ella, ella lo ama a él, ¡qué hermoso! Se dan un amor abundante. Pero el amor de Dios es un amor sobreabundante. Está por encima de la abundancia, porque es un amor no merecido. Y eso es lo que significa esta expresión de Cristo en el Evangelio de hoy. Él quiere que sus apóstoles experimenten ese amor sobreabundante, ese amor no merecido, ese amor que está por encima de todo cálculo, ese amor que bien se describe en 1 Corintios capítulo 13. Cristo quiere que nosotros vivamos esa experiencia de ese amor sobreabundante y que desde ahí evangelicemos. Entonces, resulta demasiado rastrero, demasiado bajo reducir este Evangelio únicamente al tema de si en las iglesias o en las parroquias hay que dar dinero para una cosa o para otra. Es evidente que los servicios públicos dentro de esa parroquia, por ejemplo, el agua, la luz, el teléfono, alguien tiene que pagarlo. Es evidente. Pero no pensemos, por favor, que con las colaboraciones que nosotros damos en las parroquias, estamos comprando la gracia divina. Claro que no, estamos ayudando al funcionamiento normal, natural de esa obra que es esa parroquia. Entonces, no hay que oponer lo que nos dice Cristo de dar gratis, no hay que oponerlo, con el hecho de que los sacerdotes y los demás ministros del Evangelio tienen el derecho, la necesidad, incluso el deber de buscar una vida digna. ¿Por qué? Porque esa vida digna, en términos de salud, en términos de higiene, en términos de descanso, en términos de condiciones suficientemente humanas, es lo que también va a permitir humanamente que la persona preste su servicio. Resumen. Cristo nos invita a descubrir la lógica de la gratuidad, y Cristo nos invita a hacer presente ese amor que está por encima de todo cálculo y de toda transacción, pero al mismo tiempo, seamos conscientes de la solidaridad que todos necesitamos tener con aquellos que nos ofrecen el banquete de la palabra de Dios y el banquete eucarístico. ¡Gracias!